alguien te mire como yo lo miro ay Dios mío cuando el maestro cuando el maestro Jorge yo lo miro así, y voy a poner el demoticón con los corazones ay Dios mío oye, hablando de hablar y de corazones, tú mencionabas el caso de Alexa y de Valentina de lo que Valentina ha hecho cuando hay problemas se va a entrenar muy lejos y busca gimnasio y busca siempre fuentes de inspiración aquí te voy a decir una cosa como tú dijiste, Merat fue Merat y te sorprendió un poquito la apatía de O'Malley, a mí me sorprendió que Valentina insistió en lo mismo y lo mismo y lo mismo y Alexa nunca tuvo respuesta creo que Alexa, como dice Diego López que tiene todo el derecho del mundo dijo, Alexa se congeló he froze básicamente tú mencionabas el caso de Brandon Moreno que también se congeló una noche y despidió de cierta forma ¿qué le pasó a Alexa? ¿le quedó grande el escenario? ¿la emoción de estar peleando para su gente? ¿o fue que Valentina hizo una lectura correcta de lo que había pasado en las primeras peleas? ¿qué pasó en esta pelea? se le fue la pelea cuando quiso acordar había pasado tres rounds ella estaba en el piso había sido dominada completamente el tiempo de control de Valentina seguía subiendo no fue tanto castigo no fue una paliza pero sí con todo respeto entre comillas barrió el piso con Alexa en la noche de Alexa y la verdad es duro para Alexa inclusive de la forma que fue la victoria están empatadas pero uno no quiere una cuarta ¿para qué? no por ahora no por ahora yo creo que por ahora la gente porque Brandon y Fideredo fueron peleas parejas si la pelea de este sábado hubiese sido la segunda también puede haber una cuarta pero ahora con esta performante de Valentina cuesta pensar cuesta pensar que tenga una revancha una revancha inmediata la misma pregunta que aplica aquí ¿qué debe hacer? ¿cómo? y en tu caso tú ganaste y perdiste como todo ser humano ¿qué debe hacer Alexa Grasso? porque mucha gente también y este es el ser humano mucha gente dice fue campeona porque se encontró con el momento perfecto y sorprendió a Valentina pero ya no va a ser campeona más nunca te pregunto ¿se acabó la era de Grasso o hay esperanza de que pueda renacer? tomando en cuenta que Valentina tiene 36 años y Alexa tiene 30 y no es mentira o sea sí tomó el buen momento si no preguntarle a Carla Esparza que fue campeona Raquel Pennington o sea sí también acepta su momento yo nunca creo que volver rápido es la mejor opción siempre la mejor opción es volver al trabajo volver rápido al gimnasio volver rápido a entrenar pero no la pelea rápido a mejorar pero no la pelea no la pelea no es la forma sé que a veces el competidor necesita la victoria rápido pero hay que tomarse su tiempo para aprender no aprende mucho después de una pelea aprende mucho después de una victoria aprende mucho más después de una derrota y quizá Alexa se pensaba que tenía un mejor jiu-jitsu con la espalda ras de luna del que realmente tiene quizás Alexa se pensaba que le iba a ganar la espalda fácil pero la lucha es fundamental para decidir en qué posición de la pelea está para después buscar algún tipo de finalización como sumisión como Brown and Pound tiene muchísimas cosas para mejorar como bien decís es joven no tiene la necesidad de volver rápido y tenemos más ejemplos de fracasos volviendo rápido por nombrarte uno Volkanovski Volkanovski que de grandes victorias volviendo rápido Chito Vera por ejemplo volve rápido contra Figueredo y que peleadores que se tomaron su tiempo volvieron y volvieron mucho mejor no sé Adesanya lo hizo varias veces esta última vez no pero por darte un ejemplo volver evolucionado yo creo que eso es lo que tienen que hacer ambas de todas formas uno se pone a pensar qué valor Volkanovski por nombrarte le tiró un palo ahora le tiró una rosa claro esos campeones durante tanto tiempo lo difícil que es ¿cuánto duró el reinado de Omayli? 18 meses ¿cuánto duró el reinado de Alex? muy difícil mantenerte la grandeza de Adesanya la grandeza ni te digo Dandeson Silva Guzman qué locura uno ahora valora ¿no? cuando ve yo tengo la sensación Tonga que esos campeones del antaño y por cierto que ya dijo John John que esta es la última pelea señores de mucha gente está llorando con eso lo siento mucho y todo apunta que sí pelea contra Stipe y se va el hombre que peleé yo cuando lo vi con Ryan García ay ay viste eso con Ryan García en Las Vegas ay y ahí una foto con Tracy Cortez y como dice de Nahual que lo llamó le dijo por favor te voy a invitar a Las Vegas pórtate bien pórtate bien porque la pelea está por ahí porque dice cada vez que John viene a Las Vegas es un problema pero bueno parece que Ryan García no lo llevó por el mal camino vamos un momentico al tema antes de hablar de Sergio Huber y de Diego López Valentina 36 años ¿crees tú que está en condiciones de hacer otra larga otro segundo capítulo o este reinado segundo va a ser de corta vida? claro pero si uno mira las otras peleadoras probablemente lo vaya a tocar contra Manon Fiorot quiero pensar es un estilo para ella es un estilo para ella hay un cambio generacional en la vida en cualquier trabajo sobre todo en el deporte que requiere mucho de lo físico la fortaleza física de Alexa quizás fue lo que le dio la primera victoria esa mataleón ni siquiera estaba por debajo de la quizás estaba por arriba es cierto yo tuiteaba una foto de la marca en la cara más allá de que Valentina tiende a ponerse colorada por cualquier cosa si había una marca de la presión que estaba generando Alexa Grasso que a su edad sigue creciendo y sigue evolucionando como atleta uno la ve en los brazos de uno estuvo tremendo Alexa que no tenía hace 10 años yo vi su debut en el 2014 en Invicta y eran bracitos flaquitos pero era menudita era chiquitita peligrosa técnicamente pero era chiquitita ahora no ahora es una tilda potente pero en fortaleza le ganó Valentina la dominó pasó la guardia cuando quiso como quiso siete derribos siete derribos fue una cosa de verdad Valentina es la mejor 125 de la historia hay que decirlo no se la ve bajar el nivel muchos la habían visto ganar inclusive la segunda pelea contra Alexa Grasso es cierto es difícil el tema que nunca va a generar con otra rival con Alexa Grasso la popularidad que generó en esta pelea nunca nadie estuvo tan pendiente de una pelea de Valentina Yellenko como en esta no sé que se presentaba contra Amanda Nunes yo creo que eventualmente vamos a ver la cuarta oíme que se presentaba en esta pelea que se presentaba